y ocho minutos aquí en RCC media en el sol de la tarde y en todo el país bueno aquí comienza el sol de la tarde correspondiente a este martes martes seis de septiembre del año dos mil veintidós bueno el debate central el debate central del país don Federico Jovine el debate central del país parece ser el el traslado el traslado de cuatro mil millones de pesos del presupuesto de educación para otras instituciones fragmentado para otras otras instituciones porque el desastre de educación convoca convoca crea el imperativo de prestarle mayor atención a educación crea el imperativo de digamos añoñar a educación no desampararla no desvalijarla no quitarles recursos ponerla en peores condiciones que la que está pero también convoca a establecer por qué por qué hay que en un presupuesto complementario sacarle dinero de educación para entregárselo a otra institución convoca examinar eso verdad entre otras examinaciones si cabe la palabra que hay que hacer porque por qué este dinero no se ha ejecutado esa es la primera pregunta exacto cuáles fueron los programas que se cayeron que fue lo que se planificó y después no se hizo o u otra cosa o es o como se se planificó en el ministerio de educación de tal suerte que que sobró dinero cuando cuando todo el que toma un vehículo todo el que transita todo el que camina ve diseminada con sus ojos o lo leen los periódicos o se lo lo ve en las redes sociales decenas porque no me debería decir siento porque no tengo el dato pero decenas de escuelas que están a medio talle a cada rato sale un reportaje en un periódico con escuelas que están por terminar con estudiantes que están estudiando bajo los árboles que no pasa nada que Aristote le enseñaba debajo de una mata también y platón pero pero el problema es que que hay uno se plantea si es que el dinero nos sobra y si el dinero no nos sobra y evidentemente no nos sobra porque porque lo vamos a usar en otras cosas porque entonces nos está faltando dinero uno se pregunta qué pasó aquí y más que qué pasó del aire inquisidor domingo que tenemos que hacer para que eso no vuelva a pasar correcto correcto porque yo digo que que quizás como tú señala quizá pudieran haber necesidades en otro ámbito de la ejecutoria gubernamental que implique la necesidad de buscar recursos para financiarlo verdad ahora bien qué fue lo que no se hizo y quién es responsable de que no se hiciera en una situación de desastre como la que vive el área educativa del estado dominicano en ese desastre quién dejó de hacer cosas para que se incrementar a ese desastre porque eso es lo que no se ve y uno no encuentra también cuál es la línea argumental que el gobierno finalmente va a utilizar me explico el director de presupuesto el excelente director de presupuesto porque lo es jose rijo presbote fue al senado la fue al congreso a explicar y grosso modo dio a entender que bueno en realidad el 4% nunca se ha dado se ha dado 3.8 se ha dado 3.7 por las mismas razones pero eso no es lo que la gente quiere oír ahora mismo porque el problema es que la discusión aquí no es presupuestaria no es jurídica no es constitucional es una explicación política el gobierno no debe perder de vista que la última gran causa que aglutinó a un amplio espectro del conglomerado social dominicano sin banderas políticas sin convicciones religiosas sin criterio de clase fue el 4% para la educación porque todas las otras grandes movilizaciones podrían estar tendenciadas tú pudieras decir que marcha verde eran la gente en contra del pld tú pudieras decir que la gente de lo hay de la cementera eran un sector de los cementeros contra otro sector tú pudieras decir que loma miranda es un tema contra de algunos ecologistas radicales o sea cualquier gran movilización podemos encontrarle una quisquilla si queremos decirlo pero quién estaba opuesto aquí al 4% para la educación ni el propio presidente fernández en su momento estuvo en contra como tal conceptualmente simplemente decía que no se podía ejecutar ese dinero entonces resulta que ha pasado domingo el gobierno por un lado jose rigo presbota va por esa línea y por otro lado en el día de hoy hace dos horas el ministro de hacienda del gobierno dominicano jochi vicente uno de los mejores ministros de este gobierno en el sentido de la gestión de los términos de referencia de su ministerio a mi juicio pero se despacha con una con un hilo de 12 tweets donde lo menos que dice lo menos que dice es de entrada que eso no es inconstitucional y qué es lo que pasa domingo si tú me permites que el artículo 63 de la constitución establece claramente en su numeral 10 en su último párrafo que en ningún caso se podrá hacer transferencias de fondos consignados a financiar el desarrollo de la educación y la ciencia y la tecnología en la república dominicana entonces cuando tú tienes un articulado constitucional que comienza diciendo en ningún caso así entre comillas en ningún caso es muy cuesta arriba defender lo indefendible mira podrán darse ofrecerse todas las explicaciones técnicas que consideren pero el solo hecho es que transfieran 4 mil millones de pesos del área de educación para otra área acusa al gobierno de ser incapaz siquiera de gastar el dinero si quiera de gastar el dinero ya no de mejorar la educación de malgastar no 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 porque ni siquiera hay un malgasto para no prejuiciarlo para no prejuiciarlo ni siquiera de gastar el dinero aunque esté ahí porque la educación es un desastre precariedades por todos los lados y está el dinero ahí no son capaces de ejecutar programas para mejorar la educación con el dinero ahí o sea el nivel de incapacidad que se está mostrando con el hecho de que no ejecuten el presupuesto de educación es que ni siquiera con el dinero son capaces de mejorar la educación además domingo te pregunto tú que estaba tú que has estado en la cosa pública en qué momento en términos proyectivos un funcionario puede calcular que me va a sobrar un dinero lo supo en enero o lo supo ayer cuando se sabe si eso es verdad tú tienes razón ahora pero oye donde yo quiero irme el propio director de presupuesto dice no se ha gastado nunca el dinero o sea los políticos en la gestión de educación son tan incapaces que ni teniendo el dinero hacen las cosas entonces porque los tienen que salir a buscar dinero tenemos tenemos ciento y pico de miles de maestros mal formados incapaces de formar un producto mejor que el que está saliendo del sistema educativo y tienen cuatro mil millones de pesos ahí no son capaces de mandar eso eso maestro a formarse al exterior oye oye a dónde llega la incapacidad de los políticos dominicanos tienen cuatro mil millones de pesos que le sobran y no son capaces de usar esos cuatro mil millones de pesos para enviar los maestros a formarse en el exterior y ellos lo confiesan ni siquiera saben que lo que están confesando es su incompetencia su ineptitud esa parte no se ha analizado ni se toma en cuenta ni si pero eso es lo más grave del traslado del dinero la ineptitud que están expresando en el caso particular del momento este gobierno la ineptitud de este gobierno pero si los otros hicieron lo mismo y el producto lo dice y el producto lo dice más le vale que vengan a trabajar y dejen de estar chelchando con con sombrero mira mira si si más te vale que vengan a trabajar que estamos discutiendo temas nacionales aquí mira oyes tú sabes lo que es que un gobierno confiese ante la nación que aún teniendo el dinero para gastar en educación no es capaz de utilizarlo para mejorar la educación que no tienen capacidad ni siquiera para gastar el dinero para ejecutar para ejecutar los proyectos porque eso es lo que se esconde en esos cuatro mil millones de pesos no es solamente los políticos quieren enredarnos en esta cháchara del traslado de de cómo se llama técnicamente el proceso de llevar el dinero a otro lado bueno una readecuación del presupuesto ok ordenamiento de presupuesto trasladar una partida presupuestaria de un capítulo a otro oye la ellos prefieren enredarnos que si eso es constitucional no no eso lo que dice es que los políticos dominicanos son incompetentes son incapaces son ineptos que aún teniendo lo cuarto para financiar la cosa las acciones de mejoría de algo que aún teniendo lo cuarto ni siquiera así son incapaces y entonces tú ves que cuando le plantean una necesidad dicen que no tienen cuarto y cuando lo tienen no pueden gastarlo en lo correcto no fueron capaces de ejecutar los programas que se iban a financiar con esos cuatro mil millones de pesos eso es lo grave de esto y otra cosa domingo que ha generado mucho incordio y mucho cuestionamiento ciudadano y legítimo legítimo porque todo todo se politiza y todo se instrumentaliza políticamente y es legítimo que así sea y cuando uno ve sectores de la fuerza del pueblo cuestionando esto uno dice uno uno le sabe un sabor agridulce en la boca porque pero no vamos a caer en ese maniqueísmo no no vamos a pensar como dice Fafa hacia el futuro que el pasado no sea una cosa evadir el presente pero ahora en el presente yo pregunto y entonces como dice Jochi Vicente con tantas demandas apremiantes para la presupuesto nacional que es verdad con el déficit que hay de los combustibles que es cierto con el apoyo que el gobierno ha dado en materia de subsidio a materias primas de la industria alimentaria como por ejemplo agrícola como por ejemplo laurea que es cierto entonces yo me pregunto vamos a coger de los cuatro mil doscientos cincuenta millones de educación y le vamos a poner mil ochocientos a la dicón bueno bueno porque eso va a comprar no 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 pero que está matando el discurso lo mata en su misma cadena de bueno no no porque ellos ellos creen no porque si lo hiciera para subsidiar para decir no es que vamos a coger el dinero para subsidiar una política de insumo agrícola a costo cero para la producción agrícola nacional mira eso quizás sería discutir no porque Jochi Vicente que sabe que está hablando para analfabetos Jochi Vicente sabe y eso es lo más triste de esto esa cúpula política del gobierno sabe que está hablando para gente que no son capaces de decodificar el mensaje que ellos construyen y saben que con un argumento digamos evasivo con un argumento evasivo ellos pueden justificar cualquier disparate para darle millón y medio a lo que ellos impugnaban porque lo que pasa es que yo vengo con Fafa discutiendo esto desde hace mucho tiempo yo le decía a Fafa son iguales el PRM y el PLD tú verás que van a ser lo mismo a pero míralo ahí ellos decían tenían una campaña intensa con toda la razón en ese momento ahora que no la tienen porque la perdieron una campaña intensa hablando de la bocina y de los seis mil millones que gastaba el PLD en bocina mira ellos están sacando mil ochocientos millones de educación para bocina para bocina es difícil defender eso no no es que no es difícil defender que son unos falsantes oye que son unos falsantes no le puede llamar de otra manera es que son unos falsantes porque eso era lo que ellos le criticaban al PLD y ahora lo defienden tú entiendes ahora lo defienden porque el político dominicano solamente se se diferencia en la oposición uno está en la oposición y otro está en el gobierno y después el otro pasa al gobierno y el otro a la oposición pero tienen la misma catadura tienen el mismo déficit ético tienen la misma vocación depredadora y tienen la misma vocación de manipulación porque Alejandro así es que son sí no